Y hoy jueves en nuestro consejo del día le motivamos a que usted use o incluya el bloqueador solar a su rutina diaria y es que aparte de cuidar nuestra piel estéticamente, el bloqueador nos protege de algunas enfermedades que podrían ser letales. Te compartimos la importancia de incluir el uso del bloqueador solar en nuestra rutina de piel para repeler los efectos directos de los rayos del sol. El sol es una fuente de energía renovable, así como un excelente fuente de vitamina D, pero exponerse a sus efectos de forma prolongada puede acarrear serias repercusiones para la salud del cuerpo. Según los expertos, la única manera de paliar los efectos negativos del sol es hacerlo a través de un protector solar de calidad. La crema para protegerte de los efectos de este no solo debes utilizarla para la playa o en los días soleados. También debe aplicarse durante el invierno y en los días lluviosos o nublados, ya que se cree que es aquí cuando más efectos negativos recibimos de la radiación solar. Debemos saber que el sol también te afecta incluso si estás en la casa, a través de esa ventana que permite que una habitación se ilumine con la luz natural o si simplemente sales a la terraza a tomar el aire. Ante estas situaciones también recibes los rayos ultravioleta y la luz visible. Estos dos son responsables del daño solar crónico en el organismo. En conclusión, el bloqueador solar previene el cáncer de piel, retrasa el envejecimiento de la piel, evita la aparición de manchas e hidrata la piel.